Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a este espacio de la Facultad de Artes que cada jueves y en algunas oportunidades los martes nos reúne, que hemos llamado a las conferencias de las artes y que pues tiene ya una muy buena posicionamiento dentro del público, en especial sobre temas que son de interés particular para esta facultad, pero también para el campo del arte, de la arquitectura y del diseño. Como lo digo en ese momento, precisamente lo último que acabo de mencionar, hoy tenemos precisamente un tema que no es nada fácil, es un tema que atrae la atención de un público determinado, pero digo yo más que un público, a unas personas o un grupo de profesores, de creadores, de investigadores que se han acercado de alguna manera o están inquietos sobre la relación entre los procesos de creación, investigación y conciencias. Para el día de hoy entonces, anunciando precisamente esta temática, vamos a tener la conferencia de la creación artística como fuente de conocimiento. El reconocimiento de la creación artística como práctica para la generación de un nuevo conocimiento en los escenarios académicos de Colombia, insisto, escenario de académicos de Colombia, porque la charla va a tener precisamente, o nos va a permitir entender cómo se dan esas tensiones entre precisamente la noción que se viene manejando en conciencias con relación a la producción del conocimiento desde las ciencias y de manera especial, por el otro lado más bien, las ciencias humanas y las artes. Entonces, no poniéndolo como en esa dicotomía, sino precisamente creo que de eso nos va a hablar y nos logra aclarar Héctor, cómo se dan una especie también de, si es posible, lazos o relaciones de tejido entre esas formas de conocimiento. Héctor, entonces, que es nuestro invitado, es Héctor Antonio Bonilla Esteves, lo conozco de hace mucho rato, hemos compartido en escenarios de ACOFARTES en algunos momentos, yo representando a la Universidad Nacional, dentro de, para los que no saben concretamente o específicamente qué es ACOFARTES, es la Asociación Colombiana de Facultades de Artes y digamos que recoge a todas las facultades que tienen programas de artes y afines y que son programas básicamente, pues obviamente programas universitarios. Voy a hacer una semblanza de Héctor, es candidato a autor en filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en filosofía de las universidades del Norte y Valle, no sé si de las dos separadas o de una, era un convenio, magíster en educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en matemáticas y eso lo voy a resaltar mucho porque la presentación seguramente cuando hable de una cierta fórmula que aparece allí, Héctor va a dejar relucir su talante de licenciado en matemática o de matemático, entonces con estudios de matemática en economía en la Universidad de La Salle, ha realizado estudios especializados y ahí viene un contraste interesante, en danza académica y popular, expresión corporal, folclor, docente universitario por más de 30 años, directivo del sector público, empresarial y universitario, fundador y creador del programa de danzas y teatro junto con las maestras Delia Zapata y Rosario Montaña, fundador de la Corporación Cultural Barranquilla, director del Carnaval de Barranquilla en 1993, él sabe qué es eso de danza, con varias publicaciones entre las que se destaca expresión corporal, la danza en la escuela y la más reciente, arte y ciencia, por eso hacía la mención de esas dos maneras en que hemos generado como una especie de dicotomía en la generación de conocimiento, entonces el más reciente libro de Héctor es Arte y Ciencia, dos senderos que confluyen en una misma realidad y actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas de Artes, ACOFARTES, que es la que yo les venía mencionando, ya lleva Héctor en varios cargos, ¿cuántos? Ha estado 10 años allí en ACOFARTES, o sea desde el inicio, no voy a hacer la presentación porque creo que de ahí para allá esos puntos te corresponden más a ti desarrollar, pero no sé si haces una mención especial a la relación entre, o lo tienes en la diapositiva, ACOFARTES, ACFA y la RAD, que son tres asociaciones para esta facultad importantes, en la medida en que somos, hemos sido, somos miembros, hemos sido parte de la junta directiva de esas asociaciones, creemos como facultad profundamente en el papel que podemos hacer allí en ACOFARTES, en ACFA y en la RAD y hemos generado algunos proyectos o intencionalidades que han tenido unos buenos desarrollos en estas tres asociaciones. Entonces Héctor, muchas gracias por estar aquí y entonces la metodología que vamos a tener es, presenta, va a hablar Héctor, él suele moverse por todo el espacio y no sé si Héctor va a dar la palabra en el momento que aparezcan preguntas o depende de cómo lo quieras, si al final de la sesión. Entonces, muchas gracias Héctor. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Yo, más que una conferencia, es un relato, lo que voy a tratar de hacer esta noche, sobre una de las grandes preocupaciones que ha tenido el Gremio de las Artes durante los años que llevamos como asociación y mucho antes. Y voy a empezar el relato diciendo cómo nació ACOFARTES, para los que no lo conocen. ACOFARTES nació de una coyuntura en la que el decano del momento de la Universidad Nacional, el decano de la Universidad de Antioquia y de la Universidad del Valle se acercaron al Ministerio de Educación para hablar sobre el decreto 1279 que es el que regenta el escalafón docente. En ese momento la idea era saber en qué condiciones dentro del decreto se podía incorporar el tema de la producción de los profesores de arte para que fueran evaluados y escalafonados. La respuesta de la ministra de turno fue, ¿ustedes quiénes son? No, que somos los decanos. No, ¿ustedes quiénes son? Pueden ser el decano, pero no son nada, no son nadie. Una respuesta bastante agresiva de la ministra pasada, no, la antepasada. Y eso hizo que estas tres universidades nos convocaran al resto y tomáramos la decisión de fundar la asociación. Entonces, ACOFARTE nació de la coyuntura del 1279. Una vez logramos tener la personería jurídica, llegamos a donde la ministra y le dijimos, somos esta asociación. Y como asociación venimos a discutir temas importantes. El del 1279 era un tema crucial e importante, pero ella fue prolongando el tiempo y nunca reunió la comisión de trabajo. Pero el otro tema de nosotros era de qué manera nos estaban considerando dentro de la evaluación que había montado el ministerio a través de las salas CONACES. Nosotros formábamos parte de la sala de ciencias sociales y humanidades y nuestros programas estaban siendo evaluados por sociólogos, psicólogos y abogados. Eso no era comprensible. De manera que logramos que la ministra hiciera un subgrupo del CESU, una comisión del CESU, en la cual se incorporó un representante, en ese momento la directora de Artes del Ministerio de Cultura. Debatimos el tema y como resultado de eso, de un año o año y medio de trabajo, logramos crear la subsala de Artes en el CONACES. Pero era una subsala de la sala de ciencias sociales y humanidades. Eso tampoco tenía sentido. Seguimos trabajando con el ministerio hasta que logramos convencerlo que se conformara una sala que actualmente existe. Pero en esa sala logramos incorporar un área que estaba por fuera de nosotros, pero que hemos considerado siempre que es parte nuestra. Y sacamos arquitectura de la sala de ingenierías y la trajimos para la sala nuestra que se llama Sala de Artes, Arquitectura y Diseño. De ahí la trilogía con la que venimos trabajando, especialmente en los cuatro últimos años. Con el tema de conciencias era un tema bastante complejo, porque nosotros estamos sometidos dentro del mismo régimen de las ciencias a los sistemas de evaluación que se aplican para ellos. Y eso se ha hecho prácticamente obligatorio en las universidades a través de las vicerrectorías o direcciones de investigación. Eso para nosotros ha sido un tema doloroso, porque nuestras prácticas no se hacen de la misma manera como se hacen con el método científico. Y estábamos quedando por fuera en muchas cosas y en las que nos veníamos incorporando, pues no correspondían precisamente a lo que nosotros hacemos, sino correspondían a cosas colaterales. Por ejemplo, trabajar en historia del arte o trabajar en sociología del arte o en antropología del arte, que es una aplicación de las ciencias sociales en el arte, pero no directamente sobre las actividades artísticas. Con conciencias tuvimos aproximaciones, la primera aproximación la hice más o menos en el 2010, creo que fue, con el director de turno y le hice la pregunta en una reunión que teníamos y la respuesta fue absolutamente absurda. Me dijo el señor, si ustedes le presentan a conciencias, que van a presentar una escultura especial para X plaza, como uno de los proyectos que ustedes tienen a desarrollar buscando financiación, nosotros revisamos con qué materiales lo van a hacer, pero la obra no nos interesa. Sencillo, simplemente desde la visión desde la tecnología, pero no la visión desde las artes. Eso nos motivó a seguir tratando de entrar a trabajar con ellos, a dialogar con ellos, con dos posiciones. Una, o formamos parte de, o excluyanos, pero excluyanos oficialmente, porque era la única manera de poderle decir a las vicerectorías en las universidades, estamos incluidos y nos incluyeron así, o estamos excluidos, no nos molesten más. Y de esa manera, pues trabajamos en otro sistema de evaluación propio, que nos permita desarrollar nuestras actividades en la parte de investigación. Llegamos a un director de fomento, lo hablamos con él, estábamos convenciendo el cuento, lo cambiaron. Entonces, llegó el otro, entonces tocó volver a conversar con el otro, y cuando ya estábamos en plenas conversaciones, lo volvieron a cambiar. Y así nos pasó durante tres años. Era un cambio de directores de fomento a la investigación impresionantes, hasta que en el año 2013 llegó una profesora de la Universidad Nacional, con una directora que venía de la Universidad Nacional, que se llamó la profesora Delgado del área de farmacia, y asumió la dirección del fomento a la investigación en conciencias. Pero el tema comenzó a discutirse en un debate que tuvimos directamente con el CNA. El CNA tenía dentro de sus lineamientos todo referido a conocimiento científico. Entonces, siempre que hablaban de conocimiento, decían conocimiento científico. En la reunión que hicieron con nosotros, nos dijeron, pero es que nosotros estos lineamientos queremos compartirlos con ustedes, pero cuando hablaron de conocimiento científico y que iba a quedar así, los que estábamos delegados de las artes dijimos, no, nosotros no tenemos nada que hacer aquí. ¿Cómo así? No, nosotros no somos conocimiento científico. Si usted habla de conocimiento en general, pues entramos en la jugada, pero si usted habla de conocimiento científico, nos excluye. Solamente se refiere a las personas que hacen ciencia y tecnología, que son las áreas que ustedes tienen contempladas siempre. Pero si ustedes van a evaluarnos en los temas de acreditación, tienen que contemplar sobre lo que nosotros hacemos. Y nosotros también generamos conocimiento, pero no lo generamos de la misma manera como se genera en la ciencia y tecnología. O sea, ellos tienen unos métodos y nosotros tenemos otros métodos. En algunas cosas nos acercamos, pero en algunas otras cosas tenemos particularidades. Llegamos a ese primer acuerdo con el CNA e inclusive dentro de los lineamientos que están actualmente puestos en marcha, ya nos contemplan en esos términos, como que somos parte de conocimiento e incluyeron en algunas partes cosas específicas a evaluar en el tema de las artes, cuando se está haciendo la evaluación para la acreditación de programas en artes. Bien, eso nos dio pie para armar la controvencia nuevamente con conciencias. Y hace dos años, en septiembre del 2013, logramos el acceso a la nueva dirección de fomento y empezamos un debate. Conformamos una mesa, que se llama así, Mesa de Trabajo de Artes, Arquitectura y Diseño. En primera instancia, logramos reunirnos con los colegas de diseño de la RAT. En su momento, el presidente era el decano de la Universidad de Pamplona, que a su vez también asistía a cofartes. Y de esa manera, en asocio, volvimos a abrir la puerta en conciencias. Cuando ya habíamos abierto la puerta en conciencias, hablamos con la directiva en ese momento de ACFA, de la Asociación de Facultades de Arquitectura, y logramos que se unieran y formáramos entonces un grupo de tres asociaciones representativas del mayor número de facultades de las áreas correspondientes. A esa mesa se unió un representante del Ministerio de Cultura, se unió el coordinador de la Sala CONACES para Artes, Diseño y Arquitectura, en su momento la directora de Calidad del Ministerio de Educación, y algunos invitados que llevó conciencias, de esos invitados que ellos tienen, que uno no sabe por qué llegan, pero llegan, y los funcionarios de conciencias. Con esa primera conformación que se hizo, después de una discusión muy álgida, porque para unas cosas, conciencias decía, está bien trabajar con ustedes, pero para otras, no, es que no podemos trabajar con ustedes, tenemos que invitar más gente, y traían más gente, y más gente. Hasta que un día nos tocó pararnos y decir, mire, usando una analogía le dijimos, si el señor presidente invitara a todo el mundo a discutir sobre el salario mínimo, nunca se haría, por eso invita siempre a los gremios. Entonces, en este caso la discusión es con el gremio, no con todo el mundo y todo el que quiera venir, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte, y logramos concretar la mesa y empezar a trabajar. Esta es la primera reflexión que colocamos en la mesa. Porque el debate en primer momento fue fuerte, álgido, y en total contravía. Nosotros estábamos en un polo y ellos en otro. En el polo de un poco la arrogancia de la ciencia que no quiere escuchar otros lenguajes. Y por lo tanto, no entendían que nosotros también teníamos formas de hacer las cosas. Y dentro de esas maneras de hacer las cosas, dentro de nuestros métodos y metodologías, también producíamos conocimiento. Ellos se negaban totalmente a entender que estas áreas producían conocimiento, porque para ellos artes era lúdica, para ellos artes era diversión, eran todas esas cosas de actividades que se hacen a nivel social, vinculando las artes con el desarrollo de las actividades culturales, pero no consideraban las artes como con toda la seriedad que corresponde. Entonces, nuestra primer labor, nuestro primer trabajo fue tratar de convencer a estos señores que desde nuestras áreas también había una forma de producir conocimiento, de generar conocimiento, y que en esos términos empezáramos a conversar. Entonces, manifestamos eso. Constituyen un campo que es un sinónimo de creación, de innovación, que aporta a formas alternativas de investigación y generación de nuevo conocimiento. Ese fue nuestro punto de partida, un punto de partida que después de tres meses logramos conciliarlo y con esa conciliación empezamos a dialogar. Antes no podíamos dialogar, simplemente discutíamos. Logramos en un diálogo incomprensible, muy grande para ellos, pero para nosotros un diálogo que empezó a surtir efecto, porque empezamos a permear ese sistema tan supremamente rígido. En el marzo de 1914, logramos presentarles un documento elaborado por la asociación a cargo de la profesora Ligia Esprilla, una profesora investigadora música. El documento se llamaba Formas de evaluación de las artes. Y con ese documento ya en concreto, un documento bien estructurado, logramos empezar el diálogo, que no era fácil. Y a ese documento se sumaron las otras áreas, la de diseño y la de arquitectura, para que en conjunto pudiéramos empezar a discutir. Ya entrando en el sistema, el punto de partida era, bueno, y cómo entramos a este sistema. De qué manera ingresamos a este sistema. Porque si no nos vemos en ese sistema, entonces, ¿de qué manera vamos a entrar al sistema? Hasta ese momento, el tema seguía siendo álgido porque no se entendía que nosotros podríamos estar incorporados y porque siempre se veía el tema de la investigación en artes como eso que hace el artista ese romántico, que se encierra y que produce su obra y que sale como genio y ese era como el imaginario que ellos tenían en mente de lo que nosotros íbamos a plantear. Entonces, revisamos la ley de ciencia y tecnología y en esa revisión encontramos el punto de partida nuestro. Ustedes lo ven ahí, dentro del objetivo se plantea que el sistema está diseñado para incrementar la capacidad investigativa y de innovación en el país e incorporarla a procesos productivos para incrementar la productividad, la competitividad que se requiere y obtener un mayor agregado de productos y servicios de origen nacional. Bien, si eso es así, entonces nosotros en la búsqueda en dónde nos colocamos en estas disciplinas que son disciplinas creativas, no sin decir que en la ciencia también hay creatividad, pero que estamos enfocados al tema de la creatividad, pues planteamos que nosotros mantenemos un enorme potencial para contribuir al desarrollo del país y esa posibilidad la encontramos porque podemos fortalecer la economía así. Hay una, los últimos años ha venido desarrollándose a nivel mundial una línea muy fuerte sobre lo que se llama economía creativa o economía de la creatividad. dentro de esa economía de la creatividad se han incorporado lo que se llamaron empresas culturales o empresas creativas y ese renglón se ha convertido en un renglón muy importante a nivel mundial, países donde ya tiene más o menos aproximadamente el 11% del Producto Interno Bruto, pero que en el país nuestro de acuerdo a la estadística que tiene el Ministerio de Cultura nos acercamos solamente al 3.3 del Producto Interno Bruto, pues sin embargo de todas maneras eso es significativo para el país ya estar aportándole un valor que inclusive está por encima de lo que el mismo país aporta a ciencia y tecnología, pero nosotros ya como fuerza productiva y no solamente como fuerza productiva sino como generadores de empleo empezamos a ser fuertes en el país. eso está manifiesto en declaraciones que hace organismos de la UNESCO como la UNTAC donde en los años desde el año 2008 hasta el 14 han manifestado la fortaleza que tienen las empresas culturales y creativas en todo el desarrollo de la productividad de los países y en el incremento y aporte al Producto Interno Bruto. El BID el Banco Interamericano de Desarrollo lo denominó Economía Naranja y los indicadores los manejan especialmente en los países en vías de desarrollo donde se ha incrementado enormemente como alternativa de desarrollo para estos países y de allí surge entonces los elementos básicos digamos el marco de referencia donde estas áreas las nuestras podían incorporarse al sistema porque nosotros efectivamente estamos aportando nuestro trabajo aporta pero para que esas industrias culturales y creativas tengan productos esos productos provienen de la generación de conocimiento de nuestras áreas de arquitectura artes y diseño ya teniendo bien claro cuál es nuestro marco de referencia cómo podemos incorporarnos obviamente al generarse al estar uno en marcarse dentro de algo pues también nos excluye otras cosas entonces aquí en la inclusión tendríamos que tomar una determinación de empezar a negociar algunos aspectos pero no se podía negociar todos digo no se podía negociar todos en términos que aquí empezamos a trabajar específicamente sobre lo que significa la producción de conocimiento dentro de lo que está formalizado dentro de las instituciones de educativas y de investigación y debíamos excluir aquello que es la producción individual y profesional de cada uno de nuestros profesores o de nuestros creadores ese era un tema que ellos no lo quisieron manejar porque lo lo vieron desde el punto de vista laboral para trabajarlo en otro ámbito efectivamente en el ámbito nuestro tendríamos que trabajarlo más con el ministerio de educación que es el que hace el reconocimiento a la producción artística de nuestros profesores y no lo podíamos incorporar aquí pero digamos para poder entrar dentro de un proceso de negociación y ya irnos incorporando a este tipo de sistema había que hacer ese tipo de concesión y lo hicimos de esa manera conscientes que eso nos iba a llevar a una discusión más amplia posteriormente ese reconocimiento también se dio por el gobierno nacional porque entonces el gobierno nacional saca el COMPES 3659 donde dice explícitamente que hay que aprovechar el potencial de las industrias creativas o sea que hay que impulsar esas industrias creativas en el país para nosotros es supremamente importante porque hemos encontrado que en las industrias creativas por ejemplo las de juegos interactivos estamos jugando cuatro a uno cuatro artistas visuales o plásticos contra un ingeniero eso quiere decir que hay un tema bastante interesante laboral para los egresados nuestros en las áreas de artes que se están incorporando a esas industrias desde ese punto de vista con base en eso entonces nos dimos a pensar sobre cuáles eran las bases de acuerdo para empezar todo el trabajo entonces teníamos que realizar una serie de criterios que nos permitieran mirar de manera objetiva cómo se iba a hacer la evaluación de lo que hacemos y esos criterios básicos manteniendo más o menos el orden que ellos tienen debían contemplarse desde el tema de la existencia desde el aporte al conocimiento desde la visibilidad y desde el impacto cultural y artístico que tuvieran nuestros trabajos las áreas nos pusimos de acuerdo en que el tema lo íbamos a denominar creación que íbamos a partir de creación como como la plataforma común de las tres áreas sobre las cuales íbamos a mostrar cómo era y qué era lo que hacíamos nosotros entonces el tema de creación empezó a formar parte del diálogo y lo denominamos en términos de ellos creación o investigación creación para que nos pusiéramos de acuerdo sobre qué estábamos conversando y entonces ahora teníamos que empezar a definir qué significa eso de la investigación e investigación creación pues se parte entonces de cómo son las evidencias en las cuales de allí se genera conocimiento en estas tres áreas entonces llegamos a una definición digo después de unos cuantos meses de discusión llegamos a esta definición se entiende por obras diseños y procesos de nuevo conocimiento provenientes de la creación en artes arquitectura y diseño aquellas obras diseños o productos resultantes de los procesos de creación que implican aportes nuevos originales e inéditos al arte a la arquitectura al diseño a la cultura y al conocimiento en general a través de lenguajes simbólicos que expresan interpretan y enriquecen de manera sustancial la vida intelectual emocional cultural social de las comunidades humanas esta fue una definición de consenso de consenso en la mesa primero entre las áreas tratando de incluirnos todos por eso hablamos de obras diseños o productos es decir allí para que entrenan allí también los productos de arquitectura o los productos de diseño o los diseños de arquitectura etcétera y que se incorporara todo en esa en esa definición o sea esos son como en ciencias y en las otras áreas los productos son artículos científicos o libros o capítulos de libros o patentes o esas cosas en artes consideramos que estas eran estos eran nuestros productos obras diseños o productos está definido de esa manera el segundo aspecto que tuvimos que dejar bien en claro por eso les decía que excluíamos es que estos productos provienen pero de proyectos de investigación creación o investigación creación debidamente aprobados mediante convocatorias internas o externas y avalado por organizaciones de reconocido prestigio institucional se traduce esto a nuestras universidades las convocatorias que se hacen a través de las vicerrectorías de investigación se abre la convocatoria para grupos de investigación internamente los grupos concursan o participan activamente en estas convocatorias y los proyectos son o no aprobados dentro de estas convocatorias entonces los que estamos considerando para este proceso son los que provienen de ahí de esas convocatorias por eso el tema de las obras hechas por sus propios maestros en sus estudios o bien sea en cualquiera de las áreas de las artes o de la arquitectura y el diseño no están contemplados aquí a no ser que sean proyectos de investigación de grupos conformados y avalados por las instituciones eso para que lo tengamos bien claro porque esa fue la concesión a la que llegamos nos vamos a incorporar pero nos vamos a incorporar en ese marco con estas condiciones estas son las condiciones para ello bien entonces venía un problema muy serio voy a momentico a quitar esto aquí venía un problema muy serio que tenía que ver con los productos entonces nos dijeron señores y cuáles son los productos háganos un listado de productos claro si uno si se refiere a ingeniería industrial pues ellos dicen hacemos zapatos o hacemos y lo tienen claro pero un listado de productos nuestros cuando los procesos son de creación es supremamente complejo de hacer entonces nosotros dijimos no vamos a hacer listado simplemente vamos a dar ejemplos entonces en primera instancia decidimos que para no dar listados y para simplificar más o menos las cosas debíamos agrupar nuestras obras de alguna manera y entonces decidimos que las debíamos de agrupar de acuerdo a su naturaleza lo decidimos de esa manera según como dice allí su relación con el tiempo el vínculo entre la acción y la creación la puesta en escena y la estrategia de circulación de esa obra y entonces decidimos en una primera agrupación llamarlas obras o creaciones efímeras encontramos dentro de nuestra producción muchas obras efímeras ejemplos clásicos las puestas en escena de teatro o las puestas en escena de danza son obras efímeras pasa la puesta en escena y hasta ahí llega se hace la puesta en escena pero quedan evidencias que es lo que manifestamos ahí pero debe haber evidencias registros o rastros que eso sucedió que ese hecho sucedió y a una obra efímera cada vez que se pone se hace la puesta en escena es diferente las puestas en escena de danza o de teatro cada vez que se hace la puesta en escena es diferente por eso se considera efímera la segunda agrupación la llamamos permanente esas son mucho más evidentes porque casi que son evidencias físicas que están allí y en todas las áreas encontramos múltiples ejemplos por eso las permanentes no eran de mayor discusión pero un tercer grupo que si era de una discusión un poco más compleja que la llamamos procesuales en esto especialmente los arquitectos hablaron mucho del tema de los bocetos que con el tiempo se vuelven obras de arte o obras especiales de arquitectura pero los bocetos no sobran obras terminadas son para y dentro del proceso pero también en artes visuales existe otro trabajo digamos así u otro oficio que es el de la curaduría y la curaduría no es un no es un trabajo terminado es un trabajo muy elaborado es un trabajo muy muy erudito pero no es una obra terminada es un trabajo procesual es para el proceso de es un proceso de evaluación de entonces con ese y un ejemplo que alguien utilizó que era el tema de Gaudí cuando hizo sus diseños fundamentalmente en dos aspectos primero porque manejaba formas asimétricas dentro de su diseño arquitectónico y segundo porque manejaba los temas de luz natural manejada dentro de esa arquitectura él hizo una serie de estudios que permitieron ver primero desde la desde la ingeniería cómo podía calcular las fuerzas que fueran lo suficientemente equitativas para que correspondieran al diseño y una serie de elementos y estudios que hizo anexos pero que no fueron las obras finales pero esos a su vez se convirtieron en obras especiales esas obras especiales se llamaron procesuales entonces para simplificar la cosa decidimos un poco que no se diera un listado de productos sino que se hablara en esos términos o son efímeras o son permanentes o son procesuales eso no significa que cuando se vayan a evaluar se vaya a considerar si la una es procesual o la otra es permanente no la evaluación es indistinta a esta agrupación la obra es obra que se llame permanente o que se llame determinado momento efímera eso es de acuerdo a lo que hemos dicho porque se agrupó de esa manera pero no quiere decir que la una valga más que la otra todas tienen que ser tratadas en igualdad de condiciones bien obtenido esto había pasado al otro archivo es porque entonces nos pidieron nos pidieron que teníamos que hacer de alguna manera mostrarles cómo era eso entonces nos dijeron que diéramos una serie de ejemplos entonces efectivamente nosotros elaboramos una un cuadro unos cuadros unas matrices dando ejemplos entonces ustedes tienen ahí algunos ejemplos de obra de creación permanente en arquitectura obra de creación procesual en arquitectura en diseño en música etcétera como ejemplos nunca dijimos estos son y no los vayan a tomar cerrados como estos son ejemplos punto pero para que tuviéramos unos niveles de referencia y que ellos entendieran de qué estábamos hablando y cuando aparezca una obra de determinada cosa entonces sepan por qué está así y por qué quedó clasificada de esa manera bien luego que concluimos este aspecto entonces nos dimos en la tarea de mirar cuáles eran los parámetros de valoración para las evaluaciones como lo que logramos en todo esto que es uno de los grandes avances que hemos logrado es que se considerara que las condiciones las ponen las comunidades académicas no conciencias entonces la condición la estamos poniendo nosotros como nos van a evaluar como nosotros pensamos que nos deben evaluar como estamos acostumbrados a que nos evalúen y entonces allí tomamos aspectos donde decíamos que podíamos estar atados a entidades o a instancias en los que tradicionalmente se hace reconocimiento del valor de nuestros productos esos se dan bienales concursos en museos etcétera esto tuvo una discusión fuerte porque llegaron a mencionarnos que analógicamente por qué no hablamos de auditorios indexados o salones indexados entonces nosotros decíamos pero qué es decir bajo qué condiciones se habla de indexado algo usted puede hablar de revistas indexadas pero eso es un trabajo que vienen haciendo hace muchísimo tiempo dentro de esos índices que han ido elaborando a nivel internacional pero cómo decirnos ahora que hablemos de auditorios indexados qué es un auditorio indexado cuál es la condición para que un auditorio sea indexado o no es que vale menos el vale más el león de grave que el la maloca que tiene la comunidad indígena donde hace sus representaciones artísticas es decir hacer un equivalente para indexar espacios es supremamente complicado entonces dijimos no nosotros no estamos de acuerdo con eso nosotros manejamos otras formas y otras formas las manejamos en esas instancias bien luego decíamos para los parámetros de valorización de valoración estos escenarios cuentan en una serie de procesos donde se conforman sistemas de pares o se forman comités de jurados comités de expertos o se establecen protocolos especiales o hay sistemas de curaduría o se hace una cantidad de cosas que permiten evaluar pues el grado de calidad que tienen los productos que permiten evaluar su impacto y el aporte que se puede hacer a la disciplina o a la sociedad nosotros ya los tenemos y habitualmente lo estamos haciendo dentro de esos ámbitos entonces llegamos a la instancia de mirar las condiciones de calidad y lo miramos así primero si eran unos escenarios cuál era la trayectoria de ese escenario o sea cuál era el impacto y visibilidad para las disciplinas por ejemplo el tema de una bienal el tema de una de un festival el tema de un encuentro eventos que son especializados para convocatorias de lo que producimos lo segundo si esos eventos estaban en el ámbito local nacional o internacional lo tercero que tomamos en cuenta es si el mecanismo de selección se hacía a través de jurados se hacía de revisiones de pares por invitaciones por curaduría o por cualquier tipo de sistema que se montara para la evaluación y por último miramos el tipo de reconocimiento si era una premiación o si era una mención o una invitación especial con esos cuatro parámetros empezamos a trabajar el tema de la calidad de los de lo que se acordó como condiciones de calidad y de eso surgió esta matriz no sé si se ve muy bien pero en resumen lo que dice esa matriz es que nosotros tenemos cuatro tipos de productos los catalogamos como productos A1 productos A productos B y productos C los productos A A1 son aquellos productos que se presentan a estancias internacionales y tienen premio o aquellos productos que se presentan en instancias nacionales y tienen algún reconocimiento especial los productos A los consideramos ya en un poco más en términos del ámbito en el ámbito local o en el ámbito nacional los productos B de igual manera y los productos C aquellos que simplemente se presentaban como productos de los procesos que se daban estos productos digamos los los mencionamos de esa manera no quiere decir que sea la única manera no quiere decir que esto sea fuerza mayor simplemente lo hicimos como un ejercicio inicial para empezar a trabajar sobre unas bases que nos permitieran ir consolidando un sistema y ir estructurándolo de mejor manera bien bien teniendo eso en cuenta generamos para el CBLAC ahí lo tengo en blanco y negro de esa manera pero generamos para el CBLAC una forma de ingresar nuestra información esta simplemente es una pequeña fotografía yo me voy a salir un momento de ahí les voy a mostrar lo que en este momento ya se está montando en Colciencias entonces en Colciencias montamos anteriormente aparecía en la matriz del CBLAC un cuadrito que decía producción artística y cultural eso quedó eliminado y ahora se llama producción en artes arquitectura y diseño y tenemos clasificaciones así obras o productos industrias creativas y culturales eventos artísticos y talleres creativos y ahora les explico por qué eso quedó así bueno entonces uno puede entrar a cualquiera de ellos y ya empieza entonces el caso de obras o productos entonces aquí podemos mirar los detalles entonces uno puede despichar detalles editar o eliminar de acuerdo al producto si es obra efímera procesual o permanente esa obra o producto entra ya a una segunda instancia donde primero se dice si es efímera permanente o procesual luego la disciplina o ámbito de origen de dónde proviene de qué disciplina proviene el nombre de la obra la fecha de creación de la obra el título o proyecto de investigación de dónde proviene el principio la información para la elaboración de la obra entonces el nombre del espacio o evento en el que participó el tipo de espacio si es salón si es bienal etcétera etcétera la entidad convocante de ese si es un ministerio si es una una institución especial las instituciones buscar las siglas de acuerdo a esas instituciones la fecha de presentación la entidad convocante si es una entidad convocante porque ponemos uno y dos porque nosotros pensamos que las obras nuestras no concluyen en la primera presentación porque las obras nuestras transcurren en el tiempo y la que hoy puede ser premiada en el ámbito nacional mañana puede ser premiada en el ámbito internacional entonces por eso uno puede hacer la presentación inicialmente local pero igual mañana la puede hacer en una presentación en un ámbito diferente y luego en uno diferente y en cada vez que se presente pues tenemos todo el derecho a colocarlo allí porque si además en esos ámbitos obtenemos menciones especiales o premiaciones pues tienen que estar ubicadas allí porque eso forma parte de la calidad del producto que se está haciendo que se está elaborando luego este buscador de institución está por reformarse porque tenemos ahí un pequeño alegato que tenemos con ellos por esas cosas que ellos interpretan de una manera año de creación del espacio o del evento y se me quedó esto pegado si es del ámbito local si es del ámbito nacional internacional etcétera entonces esa es como la forma como venimos trabajando este tema distinción obtenida mecanismo de selección y eso entonces es la forma como se introduce en el CBLAC si tomamos el otro aspecto que tiene que ver con industrias creativas y culturales ahora les muestro por qué esto entonces también está la forma de ingresar la información dentro de esto si es de eventos artísticos también está la forma de ingresar la información y si es de eventos aquí está un poquito más amplio lo que tenga que decirse si el tipo de evento es artístico de arquitectura si es académico si es artístico académico si es artístico didáctico etcétera y por último miramos algunos temas que tienen que ver con la apropiación del conocimiento e introdujimos un tema que se llaman talleres creativos pero ahora les voy a explicar más ampliamente cómo llegamos a esto entonces eso es el link que van a encontrar ahora en conciencias con el cual vamos a empezar a trabajar a partir de la convocatoria que salió hoy bien otro aspecto importante tiene que ver entonces con el algoritmo de lo que hablaba ahorita esto del algoritmo es una cosa fantasiosa aparentemente muy complicada pero realmente ¿qué es un algoritmo? un algoritmo es la búsqueda de un camino para solucionar un problema eso es en términos general es un algoritmo pero ellos le complican a uno la vida llamémoslo el modelo matemático para que no lo confundamos con una cosa ellos lo llaman algoritmo pero nosotros lo llamamos modelo matemático es un modelo que ellos introdujeron en esto esos modelos que se han introducido en todos estos sistemas generalmente son traídos no son elaborados no son producción nacional de hecho el Sevelac anterior fue una copia del modelo brasileño por eso aparecía como aparecía pero ya con esto se ha ido logrando modificar algunas cosas bien lo primero era las ventanas de observación y nosotros dijimos la ventana de observación de nosotros debe ser amplia por lo que les estaba explicando una obra puede transcurrir y pueden pasar años y todavía no obtiene la premiación correspondiente o el reconocimiento y de pronto llega un momento en que lo obtiene entonces dimos una ventana de observación de 10 años estos son elementos e insumos para el modelo luego nos hablaron de los pesos relativos entonces nosotros hablamos que los pesos relativos para nosotros eran así 10, 8, 6 y 4 de acuerdo a los productos que nosotros planteamos eso entonces con eso se arma la primera ecuación la primera ecuación la llaman indicadores de producción para el caso nuestro obras y productos de creación se define así como I sub AAD igual a 10 y ahorita les digo que es lambda lambda A 6 lambda B 4 lambda C esa ecuación la utilizan mucho para tenerla en cuenta más adelante en la valoración de los grupos es la primera ecuación que aparece el lambda tiene una cosa muy chistosa porque ahí es donde un poco los matemáticos la embarramos digo yo a veces también porque por la arrogancia de querer uno mostrar más termina engañando más a la gente y es porque dicen lambda logaritmo natural y por qué logaritmo natural logaritmo natural del número de productos del subtipo o sea del número de productos de obras o productos de la creación sobre el periodo de observación ese número 10 que vimos allá ese cociente puede ser menor que 1 entonces le suman 1 para que dé positivo y para que logaritmo natural no sea de un número negativo y por qué logaritmo natural entonces la pregunta al matemático por qué logaritmo natural y el tipo dijo porque esa es una obra esa es una función creciente creciente significa que es una curva que va así y es asintótica y qué quiere decir con asintótica que tiene un crecimiento que puede ser infinito pero que nunca se pasa de cierto nivel entonces yo le dije y por qué no fue una parábola por qué no fue la ecuación de una parábola si también es creciente y es asintótica por qué no fue otro tipo de y entonces la respuesta no no sé así nos la dieron y así la aplicamos entonces como les digo esa es una decisión así drástica y fríguense pero teníamos que hacer la pregunta por qué logaritmo natural indiscutiblemente si la función es creciente y entonces los números que van dando van dando un crecimiento parabólico ese es el crecimiento que va dando y entonces de esa manera van obteniendo los datos que requieren como información básica para la valoración de los grupos luego vienen otros aspectos entonces se habla de los pesos globales los pesos globales es porque a raíz de a partir de lo que nosotros enunciamos con productos nuestros A1 A B o C ellos tienen otra clasificación para la ecuación de valoración de grupos que lo llaman productos top productos menos top los llaman A y productos menos menos top que los llaman B tipo B esos productos tienen que ver mucho con los que se acercan más sobre la innovación y los que se alejan más de la innovación entonces es un producto que lleve a ser innovador lo llaman top y un producto que sea de esos productos que a veces nosotros hacemos esas obras que a veces hacemos que si aportan a nuestra disciplina pero no son seleccionados para ser parte de la innovación los colocan en más baja escala entonces ahí arrancan con una valoración de lo que llaman pesos globales y cómo se conforma un peso global se conforma con un peso relativo los pesos relativos que vimos en el cuadro anterior y con un peso que lo llaman el peso el peso específico para los productos en este caso de obras o diseños o productos provenientes de la creación nosotros a eso le dimos el 100% para nosotros vale el 100% si para otros vale el 80% o el 60% ese no es nuestro problema para nosotros los productos nuestros valen el 100% eso multiplicado por los pesos relativos entonces dan los pesos globales entonces el peso relativo de un producto a uno el peso global de un producto a uno es el peso relativo que es 10 multiplicado por 100 entonces nos da 1000 y así sucesivamente se va conformando la escala de los pesos globales obtenido los pesos globales entonces ahora se pasa a los cálculos de indicadores el cálculo el primero que tienen es el indicador de producción que lo definen como acuérdense que es lambda que es logaritmo natural multiplicado por el producto global subtipo por ejemplo si el producto es a uno entonces es el lambda a uno multiplicado por el peso global de la uno los 1000 que teníamos por lo que nos da el otro entonces eso nos da el primer factor del índice de clase y como es una sumatoria entonces va sumando de acuerdo al número de productos de eso se obtiene entonces lo que ellos llaman los indicadores de producción luego viene lo que llaman los indicadores de nuevo conocimiento en productos lo que les decía top A y B esa clasificación es mucho más caprichosa porque entonces primero miden el índice de producción de nuevo conocimiento y eso nos lleva a conformar lo que llaman el indicador de grupo y el indicador de grupo tiene un coeficiente que es el 4 por el número de productos top en el caso nuestro luego el 2.5 por el número de productos A recuerden que aquí no estamos hablando de A1 A, B y D sino los top los A y los luego 1 por el número de productos B luego punto 2 por lo que llaman ellos apropiación del conocimiento AP 1 por lo que llaman ellos formación de alto nivel tipo A punto 5 formación de alto nivel tipo B luego tienen punto 4 por un índice que llaman índice de cohesión y por luego un aspecto que llaman punto 4 por índice de cooperación vamos a mirar un poco qué es cada cosa de esas en primer lugar ¿por qué los coeficientes son 4 2.5 1.2 porque sí esa fue la respuesta del matemático porque sí la única explicación que nosotros encontramos lógica es que colocan 4 de los top porque son los que más les interesa dentro del modelo de ciencia tecnología e innovación los que se acercan más al tema de la innovación entonces por eso los valoran más y a los otros les van dando un valor inferior porque son productos pero no son los que ellos están requiriendo para darle mayor peso el tema de la apropiación social es un tema complejo que quedó abierto en la mesa de discusión porque el tema de la apropiación social para nuestros productos sí es muy importante porque nosotros hacemos productos para para gran masa nosotros si hacemos una puesta en escena tenemos públicos y entonces nuestros nuestra divulgación del conocimiento es mucho más amplia que lo que sucede en otras áreas por ejemplo y espero que no lo tomen peyorativamente pero en ciencias naturales hacen un artículo científico ¿cuántos leen el artículo científico? 10 15 personas de pronto yo soy y llamo a mi colega y le digo oye acabo de sacar en Scopus tal un artículo tú lo lees y me referencia yo lo leo y te referencio y entonces eso nos da hay una fuerza pero ¿cuánto lo leen? cuando yo hago un concierto para estrenar una obra ¿cuántos van al concierto? así sea en un auditorio pequeño ¿cuántos van al concierto? entonces proporcionalmente nosotros decíamos ese es un coeficiente muy bajo para el peso que tiene para nosotros el tema de apropiación del conocimiento el tema de formación tipo A y formación tipo B tiene que ver con el aporte que hacemos para la formación en doctorados maestrías y pregrados entonces es si el investigador nuestro además es formador en doctorado es profesor de doctorado o es profesor de maestría etcétera el tema del índice de cohesión tiene que ver con los investigadores que están asociados pero que no forman parte de los grupos entonces yo tengo investigadores en otro país donde trabajamos conjuntamente proyectos y eso me genera el índice de cohesión y el de cooperación es ese de cooperación nos dieron en la cabeza en la última evaluación del ministerio porque es los famosos productos que hacemos en cooperación internacional o en cooperación nacional ese es el índice de cooperación entonces ese es el indicador de grupo con ese indicador de grupo es que clasifican los grupos con ese indicador de grupo bien ya que salimos un poco del tema matemático en ese tema matemático tuvimos unas discusiones también fuertes porque se cometen errores lógicos pero ellos se sostienen en el error por no corregir de acuerdo a ese indicador en la evaluación que se hace entonces después se hace por cuartiles entonces se dice si el indicador está entre el cuartil uno y dos si está entre el dos y el tres etcétera y de acuerdo a eso van dando la clasificación entonces dice eso corresponde a un grupo tipo A eso corresponde a un tipo B etcétera de acuerdo al cuartil donde quede ubicado el índice pero ellos tienen una equivocación porque entonces hablan de los cuartiles y los voltean entonces al cuartil que se llama uno lo colocan como el cuatro y al cuatro lo colocan como uno y hacen un revuelto ahí en ese tema se lo planteamos abiertamente hay cosas que matemáticas no se pueden trabajar la ley conmutativa no se aplica para todos eso de que el orden de los factores no altera el producto en ese caso si lo altera porque está mirando escalas y uno no puede invertir las escalas y clasificarlas como si las estuviera mirando de la misma manera entonces ahí hubo discusiones muy fuertes digamos ellos no se esperaban por eso lo decía David ellos no se esperaban que un matemático estuviera en esa mesa y les pudiera debatir esas cosas ahí tuvimos unos debates fuertes en todo este tema del modelo matemático para poder incorporar nuestra información al modelo otro tema que teníamos complicadísimo es la clasificación de la OCDE en la clasificación de la OCDE nosotros somos humanidades seis y formamos el seis D que es arte pero las disciplinas estaban así de arte arte ¿qué es arte? de arte historia del arte de arte diseño arquitectónico de arte artes de la representación musicología ciencias del teatro yo he trabajado en teatro muchos años y hasta ahora no sé qué es ciencias del teatro dramaturgia lo otro estudios de folclor arte estudios de folclor en arte estudios de cine radio y televisión arquitectura y urbanismo diseño diseño industrial y otros diseños otras humanidades estudios folclóricos y nosotros dijimos pero ¿de dónde salió la clasificación? no, que esa es la clasificación de la OCDE que eso está incorporado a través del observatorio de ciencia y tecnología entonces vinimos al observatorio de ciencia y tecnología me reuní con la gente allí y nos dijeron no, esa es la clasificación de la OCDE pero eso no no es forzado que se tiene que aplicar o sea, se tiene que adaptar a las condiciones que cada país tiene entonces llegamos al fin al consenso que ustedes ven alternativo allá que lo llamaremos artes plásticas y visuales música y musicología danza o artes danzarias teatro dramaturgia o artes escénicas otras obras de arte y ahorita les explico por qué otras artes audiovisuales arquitectura y urbanismo y diseño en general y eso entonces nos incorporaba un poco más globalmente a todas las disciplinas que nosotros manejamos en otras artes imagínense que la culinaria ahora entró en artes quién se iba a imaginar eso pero ahora está considerada la culinaria como artes y va a la sala de evaluación de Conaces en artes porque como ahora todo se come con el ojo entonces eso se ha vuelto un proceso artístico la presentación del plato la elaboración del plato y todo eso se está evaluando de esa manera entonces se considera no lo podemos considerar como artes plásticas porque ahí no hay plástico pero tampoco hay otra clasificación entonces nos tocó meterlo en otras artes pero igual encuentra uno bastantes cosas que se van desarrollando el arte sonoro por ejemplo los artes luminarios etcétera que son configuraciones y evoluciones que se van dando con la incorporación de la tecnología y entonces pues tenemos que tener una consideración especial para ello llegado a ese consenso entonces planteamos que también nosotros podemos seguir generando conocimiento en otros en lo tradicional en artículos en capítulos de libro en libros en producciones pedagógicas y didácticas etcétera en lo tradicional que se tiene desde hace mucho tiempo en la clasificación de conciencias tampoco nos vamos a deligar de eso y en el tema que tiene que ver con productos del desarrollo tecnológico e innovación incorporamos dos cosas primero en el tema de spin-off introducimos el tema de las industrias culturales y creativas ¿por qué? porque son empresas si las hay en otras en otras líneas de la producción las nuestras también producen también clasifican allí entonces puede que un proyecto de nosotros salga una un spin-off salga una empresa que empiece a producir cosas a partir de ese proyecto y entonces ese es un producto resultado de un proyecto de investigación una incubadora de empresas y lo otro es el registro de acuerdos de licencia para explotación de obras y productos estos por ejemplo el caso de la música cuando de un proyecto de estos sale una pieza musical existe la posibilidad de hacer reproducción de ese producto entonces eso tiene que ver con contratos y con una serie de cosas y debe ser considerado como parte de la producción en el desarrollo tecnológico bien en otro aspecto que nos metimos fueron los productos resultados de esto mismo el tema de las consultorías en arquitectura se hace consultoría en diseño se hace consultoría en arte se hace consultoría entonces debe ser incorporado también el tema de las consultorías dentro del dentro del renglón que tiene conciencias no tenemos por qué estar excluidos ese es un tema que también es nuestro y lo hacemos más o menos en esas condiciones en el otro aspecto que nos metimos es en lo de apropiación de conocimiento pues lo que señalamos allí como eventos por eso aparece en los link el tema de eventos culturales porque ese es un tema de apropiación de conocimiento eso tiene que ver con la producción del evento cuando montamos un evento cuando montamos un festival cuando montamos un seminario etcétera eso tiene una producción y esa producción debe tener un valor y ese valor lo tiene dentro del proceso de apropiación de conocimiento e introdujimos una cosa introdujimos una cosa que nos parece que es muy importante que es muy importante que son los talleres de creación como apropiación del conocimiento aquellos que conocemos como workshop o simposios o residencias o laboratorios de creación estas prácticas son muy habituales dentro de nuestros ámbitos especialmente el tema de las residencias son muy habituales y estaban por fuera entonces nosotros planteamos que debían estar incorporadas dentro del tema de apropiación de conocimiento porque son prácticas que se está haciendo ya casi cotidianamente en nuestras facultades para que formaran parte de eso y por último pues entonces el tema de los productos de formación de capital humano en los cuales pues tenemos dificultades porque como les decía no tenemos sino tres doctorados de arte en el país uno está aquí o esto está en la de Antioquia y el de diseño que está en Caldas no tenemos más doctorados en el país entonces el tema de formación en doctorado es complejísimo para los profesores nuestros porque no hay espacios para hacerlo sin embargo ahí está lo dejamos anotado y pensamos que ese es un tema que en algún momento tendrá que reconsiderar conciencias porque en otras disciplinas también han estado discutiendo sobre lo mismo en términos generales esto fue lo que hicimos estos fueron los acuerdos a los que llegamos de esta manera nos incorporamos al sistema nacional de ciencia y tecnología hay unas cosas que quedaron muy claras primero la mesa es una mesa permanente no es una mesa que se agotó aquí tenemos que volvernos a reunir a la mesa en el mes de marzo cuando ahora con la convocatoria que sale hoy ya nuestras comunidades incorporen sus productos y podamos evaluar cuáles fueron los resultados porque hay que seguir trabajando hay que seguir haciendo correcciones hay que seguir haciendo ajustes de cuento a cómo se vayan dando las cosas pero es una primera aproximación que nos parece muy interesante porque ya nos incorpora a un sistema nos incorpora nos hace visibles dentro del sistema y de esa manera entonces también podemos tener acceso a los recursos tanto a los recursos nacionales a través de conciencias como a los recursos regionales porque ya incorporados dentro del sistema tienen que tener ese reconocimiento y nos deben abrir el espacio lo mismo para la formación de alto nivel en el tema de las becas para doctorado que nos tienen muy abandonados en eso entonces que nos permitan abrir esos aspectos nuestro objetivo fundamental es llegar a generar un programa nacional en conciencias para artes arquitectura y diseño ese es nuestro objetivo y no vamos a descansar hasta que no lo logremos por eso la mesa es permanente y seguiremos trabajando con ese criterio porque eso nos da una visión mucho más amplia y nos fortalece mucho más en el sistema de creación de conocimiento o de generación de conocimiento en el país digamos que ese es un poco el relato que les quería hacer a donde llegamos y como les digo tenemos un tema muy grueso que es el tema de la producción de conocimiento de nuestros profesores como debe ser evaluada y ese es un tema de discusión que el año entrante tendremos que abordar porque es urgente y porque además ya nos enteramos que el ministerio está dispuesto a abrir nuevamente las comisiones de trabajo para la reforma del 1279 entonces es un tema que tenemos que empezar a trabajar muy bien muchas gracias primero que quisiera decir es que qué batalla o sea qué batalla lograr estos acuerdos y por otra parte me entristece bastante me pone muy triste como el hecho de pensar que el arte tenga que entrar al sistema porque no entiendo yo soy mexicano no entiendo muy bien qué es conciencia si es conciencia o algo así pero 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 digamos lo que veo es como entrar al sistema más bien neoliberal ¿no? o sea al sistema capitalista abanderado bueno como la OCD como representante de este sistema pero bueno también creo que es no sé es como el mundo en el que vivimos y no sé por eso es como como darme un poco de tristeza decir qué batallas tenemos que o tienen que sortear para para acceder a recursos ¿no? o sea como como entrar a ese mecanismo de de tenemos que que llegar a ciertos acuerdos para para conseguir cosas dinero específicamente pero bueno nada solo eso quería decir que es una gran batalla bueno como dice David nosotros no renunciamos a nuestro objetivo que es crear el sistema nacional de la cultura y las artes y no renunciamos porque consideramos que hay unos ámbitos que son muy importantes para nuestras áreas pero el problema está es que como tenemos el yugo de el yugo de la autoridad del autoritarismo que se maneja tanto en el orden nacional como en las mismas universidades en las universidades tenemos el problema de las vicerrectorías de investigación conciencia dice que esto no es obligatorio que no es obligatorio entrar a la convocatoria pero la vicerrectoría dice que hay que entrar a la convocatoria y no solamente la vicerrectoría sino que el ministerio dice para poderlos acreditar y el otro dice para registro calificado entonces todos nos obligan a hacerlo es como una obligación y estábamos en desigualdad de condiciones porque nosotros estábamos entonces enfrentados a estar siguiendo la lógica de la gente de ciencia y tecnología y teníamos que someternos al sistema de ellos y a los métodos de ellos no nos permitía por lo menos mostrar lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos entonces si yo sé que es supremamente complejo tener que asumir entrar en estos sistemas pero el que está por fuera del sistema le va peor entonces de alguna manera mejor estar en el sistema porque desde dentro del sistema también podemos hacer muchísimos debates que nos puedan ir modificando las cosas los sistemas de medición cualquiera que sea son antipáticos porque siempre incluyen o excluyen cosas siempre nos dejan por fuera muchas cosas cuando nosotros hemos imaginado el sistema nacional de las artes hemos pensado que hay diferentes ámbitos en los cuales nosotros nos podemos evaluar que son mucho más enriquecedores tal vez más subjetivos pero más enriquecedores en un sistema de medición cuantitativa como este había que llegar a cosas muy puntuales muy es bueno o es malo tiene primero segundo es tercero cuarto punto porque así está diseñado el sistema entonces uno tiene que incorporarse a ese sistema tratando de hacerse el daño menos posible pero a mí sí me parece que si nosotros generáramos nuestro propio sistema encontraríamos formas de evaluación distinta formas de valoración distinta y formas de visibilización distinta como de alguna manera lo hemos ido teniendo en la vida cotidiana porque antes de todo esto pues nosotros seguíamos teniendo obras de mucho reconocimiento artistas de mucho reconocimiento arquitectos de mucho reconocimiento que de pronto no encuadraban en estas cosas de pronto sus productos no eran productos top pero tienen muchísimo reconocimiento por su labor a lo largo de la vida por su labor en los aportes al conocimiento o en los aportes a la disciplina o en los aportes a la didáctica a la disciplina y esas cosas no están consideradas aquí por ejemplo la labor docente no está considerada aquí el aporte a lo que hace el docente que en todos los procesos que hace en el aula no está considerado aquí en un sistema nacional para las artes yo creo que seríamos mucho más amplios seríamos mucho más flexibles y podríamos contemplar todas esas cosas que son absolutamente enriquecedoras ¿por qué logramos meter el taller de creación? porque nosotros dijimos alguna cosa le tiene que quedar ahí al profesor que no tiene que ser un proyecto de investigación alguna cosa tiene que el profesor se le debe valorar alguna cosa al profesor porque nuestros profesores son dinamizadores son transformadores son motivadores motivadores y entonces merecen un mayor reconocimiento pero eso no lo logramos en un sistema cuantitativo como este es supremamente complejo entonces yo sí creo que debemos seguir trabajando sobre el sistema que hemos pensado desde hace varios años hay cosas que hay cosas que obligatoriamente tenemos que hacer en este momento el tema de acreditación sin esto está dejando muchas instituciones por fuera está dejando mucha gente nuestra por fuera el tema de la indemnización de indexación de revistas nos estaba matando grupos que fueron nuestros en algún momento clasificados como A hoy como A1 hoy terminaron siendo D y claramente lo dijeron en conciencia es que esos índices donde ustedes publican no están dentro de los índices nuestros entonces los artículos que publican no están reconocidos estamos por fuera de ese ámbito todavía porque nosotros no somos parte de Scopus una que otra revista por ahí en arte o en arquitectura pero no más no somos parte de esas clasificaciones y de esos índices pero por ahí nos están midiendo entonces había que abrir el espacio para que no nos midieran solamente por ahí y por eso lo hicimos hicimos el gran esfuerzo de negociación para eso pero no estamos conformes ténganlo por seguro llegamos a eso pero no estamos conformes ahora una cosa bien importante de todo esto es que conciencia nos tomó ejemplos ahora somos el ejemplo a nivel nacional y entonces ahora empezaron a hablar con los de ciencias sociales y humanidades con el ejemplo nuestro entonces tocó hablar con los de ciencias yo hablé con los de ciencias les dije oiga métanse en el cuento no le corran o sea si les abren el espacio ármelo discútanlo armen su propio proyecto y discútanlo y pongan sus condiciones que se trata de poner las condiciones que fue lo que hicimos nosotros de alguna manera nos incorporamos en su sistema pero ponemos condiciones para que nos evalúen como nosotros pretendemos lo otro importante es que esto creo que es lo único que se ha hecho dentro bajo estos criterios a nivel internacional no hay una experiencia igual yo estuve hace unos meses en Cuba en un congreso de artes donde asistieron facultades de México de varios países de la América Latina alguno de África y algún par de Europa y los tipos cuando yo les conté cómo se había hecho no se ha hecho entonces también en eso estamos marcando un hito en el ámbito internacional de poder generar una experiencia de este tipo que sea buena o que sea mala no la pongamos en esas condiciones en este momento solamente es logramos meternos vamos a ver qué pasa ya lo evaluaremos y si no nos da resultado pues también podemos tomar otra determinación está dentro del fuero de las comunidades hacerlo ¿no? ¿dónde están los procesos de creación individual? no tanto como ese genio inspirado que está allí metido dentro de su guardilla produciendo sino que hay procesos de generación de nuevas formas que aparecen en los procesos de creación que no pasan por grupos entonces allí queda por supuesto un trabajo importante que hacer pero te comento una cosa nosotros le peleamos a conciencias por qué no cambiamos la definición de grupo y podíamos definir grupo como 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 una persona porque nosotros tenemos muchos de esos pero no fue posible tiene que ser plural entonces no fue posible pero eso fue un tema de discusión fuerte buenas buenas tardes me gustaría pues contemplar unas cuestiones y es que pues la la conferencia se llamaba la creación como fuente de conocimiento el creador un artista un músico pues cuando crea obviamente tiene que innovar tiene que aprender de lo que hace y tiene que aprender de sus maestros pero si nos vamos al otro lado de la página o sea los espectadores como usted mencionaba ahorita un concierto de música convoca muchísima gente los conciertos en el León de Grey los viernes a las 3 de la tarde eso se llena y hay muchísimo público pero como el público está recepcionando y está aprendiendo de lo que se muestra o sea muchos van a escuchar ay que bonito tal la sinfonía de fulanito de tal lopos 22 y les parece atractivo pero el conocimiento se queda ahí algunas personas si se preguntarán uy bien este compositor utiliza los violines con los contrabajos y utiliza una flauta ya pero yo creo también se debería hablar de los de los espectadores efímeros los espectadores permanentes porque es que aunque una obra convoque pues mucha gente no va solo a encontrar ese conocimiento aprender a discutir a dialogar con el compositor sino que también bueno escuchó se fue y listo no trató a un público pues no se interesa mucho en esas cuestiones entonces como se ve desde pues las facultades de artes ese otro punto de vista que puede convocar mucha gente un espectáculo una bienal un concierto pero ese conocimiento que se está proyectando a dónde va a parar a qué oídos va a parar si se pierde ahí si el público lo pierde o si hay otros que unos pocos ahí si se preguntan no alcanzan a dialogar entonces es esa otra página el otro lado del asunto de la creación y el conocimiento si hay un tema que es el de apropiación de conocimiento yo lo decía que es un tema que quedó para discusión porque el manejo de los públicos es un manejo supremamente complejo no se puede medir solamente sobre cantidades uno no puede decir que es mejor hacer un concierto de reggaetón en la plaza de Bolívar porque agrupa 35 mil personas a un concierto en el León de Grey donde van mil personas eso no es medible de esa manera el tema de los públicos también es un tema subjetivo y porque son públicos heterogéneos y entonces uno no puede medir cómo se maneja la apropiación del conocimiento en ciencia lo manejan más fácil porque entonces ¿cuántos leen el artículo publicado en la revista indexada? eso lo miden fácil y eso les da un indicador pero por eso nosotros en el tema de apropiación de conocimiento dejamos el tema abierto porque ahí hay una tarea de discusión muy fuerte por ese tema de los públicos cuando los públicos son más o menos ilustrados cuando tienen una mejor o peor recepción de lo que se está haciendo y cuando la obra corresponde al público que tiene o cuando la obra no responde o no impacta al público que tiene esos son temas densos pero que no podíamos en este momento tomarlos porque son temas de discusión muy fuerte y no iban a formar de todas maneras parte de la cuantificación porque ellos no lo iban a medir más o menos de lo que tienen señalado dentro del modelo pero es un tema muy grande de discusión no solamente las facultades los que acostumbramos a hacer proyección de arte el tema de la educación de públicos es un tema complejo muy complejo el tema de de las proyecciones en diferentes ámbitos es muy complejo saber a dónde llevas una obra dónde haces la puesta en escena qué tipo de puesta escena haces es muy complejo porque a veces uno no sabe cómo maneja los públicos hay públicos que son activos y públicos que son reactivos o públicos que son poco participativos de lo que están recibiendo entonces ese es un tema no es fácil de resolver en este tipo de trabajos pero no quiere decir que no tenga la tarea yo le agradezco mucho al colega porque estoy completamente de acuerdo en lo que planteaste son cosas que hemos de alguna manera conversado no tan explícitamente como lo hiciste pero que los hemos conversado son muchas las tareas pero cuando está uno al frente de un gremio de estos hay tareas de esas que son importantes y que un poco las deja uno para el trabajo colectivo de los decanos porque al frente de uno le toca hacer muchas cosas yo tengo que ir a tuve un debate con planeación nacional a propósito del plan de desarrollo para ver si logramos quedar en un rengloncito metidos en todo este tema del posacuerdo fueron unas sesiones muy duras muy algías nos dejaron por ahí muy tangencialmente pero pero algo hicimos por lo menos ¿no? Buya sí tenemos un tema ahí con el Ministerio de Cultura sobre el plan que ellos están montando para las artes el próximo que viene el tema de las cuentas satélite es un tema que hemos debatido hace tiempo sobre el tema de la economía creativa porque en cuentas satélite lo que se conoce en el país como cuentas satélite es un ordenamiento que se dio a través del convenio Andrés Bello para todas esas cuentas que no forman parte ni del primero ni del segundo ni del tercer sector de la economía o sea estoy hablando ni del sector primario insumos ni del sector secundario procesos ni del sector servicios que es el terciario entonces todo lo que no podían meter allí lo metieron en un revuelto que lo llamaron cuentas satélite entonces en cuentas satélite está lo de ecología está lo de turismo está lo de artes está pero aparte de eso cuando se hace la contabilidad de las empresas creativas o culturales no se introducen otras por ejemplo el tema de la industria discográfica y editorial no la tienen como industria creativa sino como una industria manufacturera entonces nos están dejando por fuera ese renglón que es parte de las industrias creativas esa es una discriminación que se hace en ese tipo de cosas pero digamos que en este momento hay una tarea abierta con el Ministerio de Cultura ellos están muy interesados en trabajar el tema de industrias culturales fuertemente tienen un grupo al frente de eso de tres investigadores y con ellos quedamos de seguir trabajando el tema porque nos abrió la posibilidad a propósito de lo que pusimos en conciencias pero esa es otra tarea digamos tareas hay muchas gracias